¿Qué le pasó? ¡Darita, Dario! ¡Ay, mi amor! ¡Miren! ¡Hábalo, fíjense! ¡Qué amaneció! ¡Amor, es ya tarde! ¡No, está temprano! ¡Ay, tenía que ir a trabajar! Yo también tenía que levantarme en el desayuno, pero como íbamos tan buena en la coche, ¿qué se lo olvidó? ¡Ay, es tarde! ¡No, muy cómodo! ¿A qué hora va a llegar el patrón? Y acuérdese. ¿Acuérdese o no se acuerda? ¡Bien, yo me acuerdo! ¿Qué se acuerda? ¡Ah, que me dio que llegara temprano! ¡Ajá, y qué más? ¡Ay, que llevar a todas las... ¡Ajá, y qué más! ¡Ay, que me esperaba! ¡Que es su primer día, Dario! ¡Usted tiene que ser puntual, amor! ¡Porque si no, si usted pierde el trabajo, entonces nos quedamos sin comer! ¡Ah, y qué más! ¡No, qué más! ¡Póngase las pilas! ¡No, voy a trabajar! ¡Vayan, que sea tarde y díganle a inventele! ¡Ven, que no me pierdas tanto! ¡Sí! ¡Ay, joder! ¡No me corro, tú! ¡No, vaya, vaya! ¡Vaya ahorita! Y le dice, pues, de que... ¡Ay, que estuvo en otra sitio! ¡Pero le llego tarde! Y que hay mil disculpas. ¿Por qué no se pide disculpas? Yo le voy a decir que... ¿Qué es el día, amor? 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 No puede ser tantas y a mí, amor. ¿Qué es el día, amor? Yo me quedé dormido con usted, pues. ¡Ah, bueno! Tanto así va a tener. Sí. Sí, mi amor, ya es muy tarde, ya no nos caja para tomar desayuno. Yo le voy a decir que es rica la cama como usted. ¿Roma tanto así, voy a decir? Igual que yo, pues, dormí feliz, feliz, feliz. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, perdón. ¿No se dan nada de trabajo? No, todavía no. No. A lo menos que sí, porque imagínese. Ojalá, ojalá el señor no se va a repetir, de verdad, el trabajo mismo. No, pues, acuérdese. No. ¿Qué es el hospital, pero? ¿Para qué diga que siquiera se bañó? No, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! y no va a ir acuérase pues vaya a ver que le dice el pastor no mi amor no hay nada ahorita ya ha hecho yo si me voy a ir cuando regrese yo le voy a tener si no ya voy a ver que agarra una botella de agua le llevo algo por ahí vaya a andar donde me dijo yo si me voy a ir vaya pues ya me voy ya ya se va vaya pues vaya con cuidadito, con cuidadito mi amor con cuidadito carmelito hola buenos días bien bien la orden ah pues eh decidido siempre a ir a trabajar a los compromisos que tiene aquí con a los compromisos que uno agarra cuando uno va atrás de una hacienda y siempre los muchachos que se acomodaron en el trabajo allá donde me dijo pues ahí están ahorita ahí están coordinando ahí están trabajando ahí están trabajando ahí están trabajando ajá si ahí están ah pues bueno y que puedo con el chapadito aquel mire este les he presentado estaba pidiéndome trabajo pero que dice que a ver como pide trabajo el verdad pide como quien dice va que no hallar pues yo lo vi bastante entusiasmado el día que llegó ahí a pedirme trabajo mire la hora si eso estoy viendo yo que ya es un poco tarde pues ya de esta hora ya tenía que estar presente ya tenía que estar trabajando ajá pues eso no me parece muy bien a mí bueno vamos a decirle una cosa yo le voy a decir a usted si viene pues de aquí otro momento pues digale que ponga a trabajar desde ya pues si porque oiga lo que le voy a decir si dice que hay veces que los demás se sienten mal tal vez uno trabajando y otros no trabajando y salen a la misma hora eso no pues si él si viene más uno que va a venir se supone que va a venir todavía y va a venir ya pasadita la hora pero entonces él va a tener que salir más tarde más tarde si usted siempre tratenme bien los muchachos no es así al último y sea un poco rígido ahí con ellos y con este nuevo chamaquito pues también allí exíjamele que se ponga las pilas porque yo dije así verdad que lo que el patrón va a ir a usted no me lo había dicho pero yo tenía eso en mente que le iba a decir para como que es propio niño yo le doy la confianza a usted porque si se coordina mi gente porque yo sé que usted es un hombre reportable y sabe y tiene su experiencia ya ah un poco no lo dije bastante entonces por eso es que este chamaquito póngamelo a que trabaje es macizo es macizo eso se trata porque y usted me mantiene al tanto por cualquier cosa no ya sabe porque fíjese que para empezar él tiene que traer ya su corvo porque para empezar para sacudar o lo que sea uno lo puede hacer a los libres yo le dije que necesitaba que me picara una leña porque fíjese que yo estaba pensando que picara esta leña ¿verdad? dejarlo por aquí para llevarla para el gasto sí pero este estoy pensando que lo voy a poner a prueba nuevamente que el que me pique esta todo este puñito de leña ajá que lo resuierta sí yo creo que es algo que él puede pues tiene que hacer es un hecho cuando uno va a trabajar hay que ser aventado y a lo que le toque a uno a lo que sea sí bueno pues entonces yo como le digo eso espero que usted me lo hace bien siempre con respeto porque el hecho de que él sea un mozo que va a entrar así ahorita pues tiene la misma la misma se merece el mismo respeto el mismo trato que los demás ya para que él va agarrando confianza este 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 ya me está preocupando ah pero ahí viene buenos dias Petroncito buenos dias muchachos buenos dias mire amigo este que le pasa que viene esta hora esta tarde me agarró la tarde con mi señora eso disculpe que viene esta tarde usted se da cuenta que cuando uno viene a trabajar hay que tratar la mayor posibilidad de estar a la hora indicada si hombre yo se hombre yo cometí el error porque tu hay unos asuntos ahí con mi señora por eso mire be y sabes que yo lo que creo es que usted no trae plantas de un hombre que venga a trabajar mire pues no trae corvo para empezar no trae corvo no trae sucuchumba de agua no trae sombrero viene en chorado no yo no le veo no le veo usted no me dio que iba a hacer hombre yo la regué fíjese hombre el hecho es que yo le haya dicho de que iba a trabajar que no le dije de que iba a trabajar no quiere decir que iba a comentar así me disculpe la regué un error yo se que cualquiera lo comete usted es un gran arruinadito hombre yo lo veo así como que no tiene interés en trabajar el interés todos lo tenemos pero un error solo lo comete no pero este error no le puede tolerar a un a un a un a un agricultor a un trabajante del campo si hombre yo se hombre pero hay discúlpeme yo trabajo sin lo necesito discúlpeme no 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 tiene un buen cante de hombre que te veras mentes tenga seriedad yo lo comete este error discúlpeme pero que usted ya lo vive mire ahí viene con sus mentiritas que le agarro la tarde que no se que me va a decir que le olvido el sombrero le olvido la pichinga y como yo pensé que otras cosas en el corral me iba a poner pero discúlpeme amigo hay que tratar de ponerse al cien o sea pues que si yo voy a buscar trabajo yo voy a ir preparado completamente con la herramienta que se que voy a necesitar si yo entiendo hombre mire patrón con que va a cortar ayer para las aleñas ah pues no se pues con los dientes que ya lo va a cortar porque yo no no le veo ningún fierro en la mano pues que se lo va a cortar pero yo le dije yo le dije este a mi a mi caporal o sea pues si que usted yo le voy a poner a que me picara un poco de leña que tengo allá porque me lo hago que me la pica y viene en esa facha así como que va como que va para la playa mire pues un cazo de tía yo pensé que ya iba a trabajar en el corral pero me vine siempre no pues incluso que trabajar en el corral amigo mire de lodo hasta aquí se va uno si yo entiendo pero discúlpeme me hubiera avisado pues yo ya hubiera estado participado que iba a venir tarde pues no esto era un problemita que lo podía yo solventar fácil pero imagínense las bachas que vienen eso es lo que a mi igualmente no me ha gustado si yo entiendo yo entiendo ahí andan como que fotógrafos no hombre si aquí necesitan aquí necesitan hombres con hierro con con cuñas con este almagras napalajaleñas aquí se necesita aquí se necesita todas esas herramientas pero acá adelante voy a comprar barras corvos machetes de todo eso se necesita aquí pero oiga patrón entonces no es agricultor no pues pero si como le digo este tiene que tomarse más en serio las cosas imagínese tanto yo que soy dueño de mi trabajo yo tengo necesidad pero creo que la necesidad más grande es suya si yo sé oiga patrón lo que le voy a decir viste que usted tan enojado que está uno tiene equivocaciones yo al día que se equivoque usted tampoco yo se lo voy a repetir hay disculpen lo que le voy a decir no 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 me lo tome mal hombre yo soy mal si recuerde patrón si usted se equivoque yo tampoco le voy a decir mire carmelo pues a mi no tiene derecho de hablarme si hombre pues mire usted es mi trabajador es mi empleado si yo pues si yo quiero ahorita los puedo despedir este chaparro viene con ganas que se trabaja pero entonces con que le va a cortar no pues ya le vamos a conseguir un fierro pues para que vaya porque recuerde yo ando al millo pero el millo no lo presto porque nadie tiene con su arma pues si pero usted no tiene que alzarme la boca mía recuerde que es trabajador si yo quiero ahorita lo he hecho de patrón si esta bien entonces pongalo a él prestenme el fierro aquí a y ya estamos prestenme el fierro y que ponga dale aquí va esta raíz vaya entonces sabe que voy a poner el carro oiga lo que le voy a decir vamos a ver el macheteado dile porque recuerden yo tengo algo más urgente que hacer entonces ahí se queda usted voy a tomar a alguien a donde patrón donde le ha dado ahí dale patrón pégamele aquí pégamele el corte corte aquí bueno entonces lo viejo pues confiando confiando que usted me lo va a tener ahí controlado y por cualquier cosa y me lo vas a saber si ahí se lo vas a saber bueno bueno pues bueno pues no no le di unas palabras ahí para algo fuerte pero igual así son las cosas pues de chaparrito pues como que lo estoy viendo yo que si de ver aquel interés de trabajar está dándole con todo ahí donde yo le dije se me hace que lo voy descendiendo después esto pues porque según veo yo de chaparro de arranque creo que tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo y si yo veo que se porta bien y me respeta pues como se debe debe respetar el patrón lo voy a poner a prueba en otros trabajitos que posiblemente lo parece empeñar porque yo lo veo que es bastante aventado de chaparro chiquitillo es pero lo veo yo que rasga trata de echarle ganas bueno pues voy a ver el ganado ahí a ver qué pasa y eso un niño anda trabajando que este viejito será que a un niño contratado para que pique eso ese viejito sigue por no hacerlo él un niño ha mandado pero pobrecito el niño como va a lograr a picar ese pal acá o 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 No puedo trabajar. Niño, ¿se va a trozar? No. 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 ¿Por qué no se puede pasar más para trabajar? Sí. No. 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 Mi abuelo le pegaba más duro. Tipos, se gustaba un peito de eso. Llegue. Sí. Con más fuerza, hombre. Pues sí. Y por qué no compran un peito más pequeño para que te ayude más. ¡Suscríbete!